Estamos en la playa San Diego, en El Salvador. Para este lado queda la playa El Tunco. A la orilla de la playa hay mucha vegetación. Estas son las playas de San Diego. Como pueden ver también las olas son encontradas. Porque la posición en que está El Salvador se encuentran las olas encontradas. Ahorita la marea está baja. No es bueno para surfear. Ya como a las 3 de la tarde en adelante sube la marea y suben las olas. Y ahí sí ya está bien para surfear. A este lado quedan las playas de El Cuco más adelante. No dejen de visitar las playas de San Diego, en El Salvador. No de California, San Diego, en El Salvador. No se les olvide dejar un like. Apóyenme en mi canal. Y así puedo yo enviar videos de California y de El Salvador y donde quiera que vaya. Aquí ustedes se pueden estar una tarde y no les cobran nada. Nomás descubran si quieren usar la piscina, 5 dólares. Y pueden estar aquí, nomás que consuman, que coman y puedan tomar sus bebidas. Gracias amigos, déjenme un like y suscríbanse. Hasta la próxima.